Bueno muchachos, el día de hoy, Alianza Lima disputó su segundo amistoso de la temporada. Pero ni siquiera un amistoso como que tú digas, bueno, en una casa, con gente, como que pareciera que fuera por puntos, ¿no? Al contrario, fue un partido de práctica en Cineguilla, donde Alianza Lima entrena, y hizo su amistoso a puertas cerradas, ¿no? Bueno, ustedes saben que este tipo de partidos, medianamente o normalmente, ¿ok? Se hace más que nada para probar jugadores, para saber quiénes medianamente podrían ser los jugadores que medianamente podrían ser utilizados para el profesor Restrepo. Justamente por eso se llama pretemporada, ¿ok? Así que, basándonos en eso, muchachos, ¿ok? Basándonos en eso, vamos a mostrarte el once que Alianza Lima utilizó el día de hoy para enfrentar al equipo chalaco, ¿ok? Y para esto voy a citar, porque mucha gente se ha estado tirando nombres, 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 pero yo voy a citar a mi hermano, o a mi amigo, Edu Sobrino, que le mando un abrazo, le mando a Rennerones. Edu Sobrino pone lo siguiente, y este fue el once con el cual Alianza Lima disputó el día de hoy, ¿ok? Y jugó así, aguántame, que no se ve por el filtro que estaba acá, aquí está. Alianza Lima versus Sport Boys en Cineguilla se pactaron dos tiempos de 30 minutos, eso ya lo sabíamos todos, en los primeros 30 Sport Boys ganó 1 a 0 con gol de Bueno. Bueno, en los segundos 30 Alianza Lima ganó con gol de Gabriel Costa. ¿Cómo arrancó Alianza Lima? Alianza Lima arranca con Campos en el arco, Ramos, Garcés, Castillo, esos los tres de atrás, o sea, Ramos por derecha, Garcés de Líbero, Castillo, como Stopper por izquierda. O sea, partamos de una cosa, partamos de una cosa puntual e interesante en todo este tema, que de todos estos tres que están atrás, que son Garcés, Ramos y Castillo, hay una, hay una, o sea, algo que se repite, que es Ramos como Stopper por derecha. O sea, Ramos para mí, y creo yo que para Restrepo, va a ser titular en Alianza Lima. Creo yo que eso no va a cambiar, Ramos por ahí. En el medio estuvieron, ok, Fuentes, Lagos y Arregui. Lagos por izquierda, Arregui por derecha y Fuentes de Pivote. Catriel y Sebastián Aranda de Carrileros, Serna y Barcos en la dupla de ataque. En los segundos 30 minutos, arrancó con De La Cruz, Ramos nuevamente de Stopper por derecha, Garcés de Líbero, Castillo nuevamente de Stopper por izquierda, jugó Catriel, Lagos y Moyano, ok, Costa, Aranda, o sea, medianamente igual, Catriel y, Catriel y, y cómo se llama, y Sebastián Aranda de Carrileros, ok. Fueron, después jugó Lagos, Moyano, Costa en el medio y Waterman y Reina. Si lo queremos ver en el plano de cómo estuvo el equipo, pues medianamente fue así. Los primeros 30 minutos, acá lo voy a poner, mi hermano Gustavo Ravelo, Guti Ravelo, nos lo deja acá medianamente. Es una información, los primeros 30 minutos arrancó así, ¿no? Para que lo vean. Campos, Ramos Garcés Castillo. Fuentes, Lagos Arrey, Aranda, categoría sub-21, Cabellos, por derecha, Serna y Hernán, el Pirata, Barcos. La primera alineación, para que más o menos te puedas ubicar cómo ha sido. Así de esta manera. Aranda y Cabellos son sub-21, no cuentan todavía como los mayores de sub-23. Lagos de interior, te lo comenté, te lo canté, te lo estaba diciendo muchas veces. Lagos estaba siendo, Lagos estaba siendo probado como interior. Y creo yo que en esa posición de Lagos va a terminar jugando Sebastián Rodríguez. Así que la gente que está pensando, no, cómo puede ser que Lagos esté jugando ahí, no puede ser, Dios mío. Bueno, al final Lagos seguramente no termine jugando ahí, seguramente va a ser el suplente en esa zona. ¿Ok? Fuentes, como lo he dicho, ¿no? Se están probando jugadores, ¿no? También, como lo decía nuestro amigo de un sobrino, entró también el buen Freites, ¿no? Como pieza de recambio, ¿ok? En lo particular, y este fue el primer once de Alianza-Lima. El segundo es este que está acá. El segundo que está acá. ¿Ok? De la Cruz estuvo Sarabia. Ramos estuvo Garcés. Freites, que reemplazó a Castillo. Delgado, que reemplazó a Moyano. Costa y Lagos, como otra vez interiores, ¿no? Cabellos e Illescas, por derecha. Aranda, Amazifuén y Lagos. Oh, Aranda y Amazifuén, perdóname, como carreleros. Reina y Waterman. Los jugadores que estuvieron ahí. Ok, entonces, así como lo estás viendo, mi príncipe de Persia, en las imágenes, es como Alianza-Lima jugó los segundos 30 minutos. La gente, que de repente tiene poco o nada de uso de su materia gris, dirá, no puede ser, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo van a jugar así? No puede ser. Porque, claro, entienden que en una pretemporada tienes que jugar con todo tu equipo principal, que tienes que jugar con todos tus titulares, y no necesariamente es así. No es así. Es más, te digo que no es así. No es así. ¿Por qué? Porque tienes que ir probando y no vas a jugar tampoco con todo al 100%. A diferencia de Sport Boys, que sí jugó con su equipo titular, por ejemplo, con una base que ya venían medianamente trabajando. ¿Ok? Darrigo no jugó, que es lo que yo tengo entendido. Hay algunos que tampoco han participado, como es el caso de San Delato. Falta también la inclusión de Sebastián Rodríguez. Falta también la inclusión de, por ejemplo, Jordi Vilches. Todavía faltan algunos jugadores. El lunes hay otro partido de práctica, por lo que seguramente veremos si es que alinean a otros jugadores que no han tenido minutos en este partido. En este encuentro, en total, el partido entre Boyce y Alianza Lima quedó un tanto para cada uno. El gol lo marcó bueno para Boyce y el gol lo marcó para Alianza el Gaby Costa de penal. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, seguramente acá el profe Restrepo sacará conclusiones de quiénes le pueden servir. ¿Por qué? Porque lo dicho, y no me voy a cansar de repetirlo. Estos partidos sirven para... ¿Para qué? Estos partidos sirven para probar jugadores. Estos partidos sirven para probar a equipo, a jugadores en distintas zonas, al equipo, alineaciones. Para eso sirve. Para eso sirve. Entonces, la gente que está pensando, uy no, y no puede ser, como... Calma, 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 muchachos. En algún momento dado, en algún momento dado, me acuerdo claramente, a Alianza Lima creo que jugó contra un equipo de chincha, lo gordito de chincha, y creo que quedó 2 a 1, perdimos, no me acuerdo. Y aún ganamos 2 a 1, y aún así nos hicieron... La gente hizo mierda al equipo, o sea, calma, muchachos, calma. Hay que esperar, hay que esperar. Perdóname, el lunes es el partido oficial. No sé por qué dije que había otro partido amistoso, me equivoqué. El lunes es el partido oficial de la noche blanqueazul, me equivoqué, me equivoqué. Pero eran dos partidos, creo que hay otro partido más, si mal no recuerdo, en estos días contra Sport Boys. Me equivoqué ahí, perdóname, mala mía, mala mía. Pero lo que iba, muchachos, es que... No se sulfuren. No se... No se... No se enojen. Falta todavía. Seguramente Restrepo ya debe tener en mente quiénes van a ser los titulares. Seguramente para Restrepo, Pablo Zabac seguramente también va a ser titular. Entonces, así que... Y Zabac todavía no está. Seguramente Zabac va a terminar llegando en una semana más, dependiendo de lo que termine pasando en su competencia asiática. Así que, de momento, esto ha sido así. Alianza Lima empató contra Sport Boys del Callao en su segundo partido. En su segundo partido de presentación. Creo que, para mí particularmente, no hay, para mí al menos, no hay mucho de qué alarmarse, a mi parecer. Creo que Alianza Lima viene trabajando. Hay que esperar todavía cómo es que se termina por cerrar y ver ese inicio de la presentación de Alianza Lima y ver cómo es que se termina por dar. Acá tienen, por ejemplo, según nuestro amigo Gerson Cuba, el partido con el que se inició. Para la gente de Rosada, Rivadeneira, Tapó, Carvajal, Mancilla, Schuller, Chávez, El Chengue, Graal, Arce, Salazar, Palacios y bueno, equipo titular que tienen ellos. Así que, veremos cómo es que se termina dando completamente todo esto. Pero, en primer lugar, te quiero leer en los comentarios para que me digas qué es lo que piensas sobre todo esto. ¿Te gusta el once de Alianza Lima? Obviamente es un equipo con el que ha probado. No creo que sea el equipo titular de Alianza. Simplemente han probado en esta oportunidad. Así que, nada, te leo, como siempre, arriba Alianza toda la vida, papá. Te sigo leyendo, mi rey, en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!